Te creíste que tu noche de placer Acabaría con el dormir Que te está quitando el sueño Que soy culpable ya lo sé Y un perdón falsificado Burla mi arrepentimiento Te creíste que yo nunca iba a saber Que tu corazón desecho Si me estiría de venganza En teoría soy un prófugo de tu despecho Si el dolor mató al amor También mató a la confianza Sin ponerte a analizar ¿Qué sería de nosotros? Te empeñaste en dar de fe A que un clavo saca a otro Pues te quedaste con las ganas de romperme el corazón Tu dolor es tan profundo que no puedes perdonar Ojalá que Dios alivie tu conciencia y tu razón Porque un ser que no perdona Al infierno va a parar Te quedaste con las ganas de verme Te quedaste con las ganas de romperme el corazón Sin saber que tu condena es amarme con tu cura El despecho llega frío y se esparce por tus venas Dejando tu vida plena Sobre energías oscuras Te quedaste con las ganas de romperme el corazón Tu dolor es tan profundo que no puedes perdonar Ojalá que Dios alivie tu conciencia y tu razón Porque un ser que no perdona Porque un ser que no perdona al infierno va a parar Te quedaste con las ganas de verme como alma en pena Sin saber que tu condena es amarme con tu cura El despecho llega frío y se esparce por tus venas Llegando tu vida plena Sobre energías oscuras Sobre energías oscuras